Muy buenas noches, 11 y 45 en todo el Perú, uno de los más populares videojuegos entre los adolescentes se llama Free Fire y viene preocupando a los padres porque provoca una adicción, es lo que se está hablando de este juego ante ello, un especialista brinda importantes recomendaciones para tener en cuenta cuidado con este juego, la nota es de Mónica Queirol, adelante Dicen que los videojuegos son la nueva sensación ¿Qué estás jugando, Ra? Fire ¿Ah? Fire Free Fire Tengo que sacarla para que deje un poco de mirar, ¿no? Porque cuando se pegan es imposible sacarla Sin embargo, videos en redes sociales se han viralizado y alarman a los padres al evidenciar supuestos efectos peligrosos y hasta paranormales en los niños En Ecuador, padres desesperados acuden a un curandero del pueblo tras ver a su hijo simulando jugar con el celular pese a este encontrarse apagado y el menor profundamente dormido Y en Colombia reportan haber vivido lo mismo Daniel, míreme en la cara, Daniel, Daniel Perú no es ajeno a esta realidad y es que es evidente que una de las actividades favoritas recreativas de los menores se torna al mundo digital ¿Pero qué tan perjudicial puede ser ello? Hay reglas, hay reglas, hay un tiempo para estudiar, un tiempo para venir al parque y un tiempo para los videojuegos Y lo único es controlándolo, quitándole el celular o la tablet Los chicos te pueden pedir el último juego de PS5, de PS4 pero si tú no tienes esa empatía con tu hijo y no estás al tanto de qué estás jugando también es responsabilidad tuya, ¿no? La psicóloga psicoterapeuta Lorena Pastor nos lo explica Bueno, en realidad el riesgo se da cuando se genera la adicción El propio videojuego no tiene ningún tipo de riesgo No es que hay que retirar a los niños los videojuegos Hay que regular las horas y hay que hacer que el niño pueda funcionar adecuadamente en todas sus áreas de vida Es decir, el niño tiene que cumplir, por ejemplo, horarios, seguir rutinas Tiene que haber un patrón de crianza y conductual adecuado en casa El niño tiene que tener múltiples actividades Por ejemplo, la actividad física que es importantísima Tiene que también poder utilizar otro tipo de juegos como los juegos, digamos, de mesa o juegos creativos Y también están los videojuegos Lo cierto es que en los parques y calles de la capital cada vez es menos la afluencia de niños Caballero, yo lo veo recreando con los niños Así es, así es, es un placer jugar con los niños Y esa es una de las actividades que ahora se ha perdido Se ha perdido bastante, sí Los chicos antiguamente eran más pelota, más pista, más parque Y ahora los chicos paran encerrados Consejo que le podemos dar a los padres de ahora Que salgan con sus niños a los parques Que compartan con ellos unos momentos bonitos como debe ser Ver que el ser a los hijos realmente es un placer, es un deleite A él le gusta el fútbol, ahora le está dominando Y más en la calle pasear con la bici Videojuegos hasta ahorita no juega Se pone vicioso y a mí pues no me gusta eso Porque si no se vuelve agresivo Si el niño tiene que tener rutina, definitivamente Tiene que realizar algunas labores en casa Según su edad cronológica y su edad madurativa El niño tiene que hacer algún deporte Eso es, de todas maneras es básico y necesario para su salud Y son los padres quienes expresan tener cierto cuidado A esta tendencia tecnológica Que parece tener encandilado a los pequeños del hogar Este, practica lo que es este, scooter Con sus primos sale a jugar a la cancha El voleibol o ahora más que cualquier día de vacaciones La bicicleta Ella mantiene todavía sus juguetes No por acuerdo con mi esposa No tenemos el acuerdo de no brindarle celular tampoco Televisión tampoco En TikTok se pueden encontrar videos como estos En donde padres descubren a sus hijos En un estado total de sonambulismo que preocupa Y mi hijo, fanático Free Fighter Lo veo que está totalmente dormido Como ustedes pueden apreciar Está totalmente dormido Y está haciendo que juegue a Free Fighter Creo yo porque son los movimientos que siempre actúa él Si yo expongo a un niño a muchísimas horas A un videojuego Si voy a alterar sus nervios O sea, se va a volver más ansioso Definitivamente va a poder De repente va a tener dificultades en el sueño No va a poder conciliar el sueño con facilidad Y a veces pueda tener pesadillas y sobresaltos durante la noche Ahora preste atención a los siguientes consejos Para hacer que la convivencia entre sus niños y los videojuegos No se convierta en un peligro Si yo dejo jugando a un niño Estos juegos violentos durante muchísimas horas Lo más probable es que el niño vaya absorbiendo O digamos, recibiendo este patrón de violencia Y aprendiendo también formas de reaccionar O defenderse como el juego Lo recomendable a partir de los 4 años Hasta los 12 o 13 Es una a dos horas al día De preferencia los fines de semana Atentos Y hay que controlar Lo que consumen los chicos Cuánto tiempo juegan Tiene que haber Digamos, ¿un filtro? No, filtro y premio, estímulo Juegas media horita Si también lees un libro Una orden Combinar O sea, alguna cita No, tú puedes estar todo el día jugando Terminan Estimulados de alguna manera Con un juego que Claro De por sí es violento Y muchas horas No sé Cada quien tiene que ver Qué es lo que tiene que hacer con sus niños, ¿no? Y decirle Vas a jugar una hora a la semana Dos horas a la semana Y no dejarles el teléfono ahí Para que jueguen todo el tiempo que quieran Totalmente acuerdo A tan solo 18 días De celebrarse la Navidad